4 Mariano López, qué gusto saludarte Mariano, ¿cómo estamos? A ti bella Asunción yo te distingo Vibrando toda mi alma de emoción Yo soy Dulce Asunción ¡Aleoncilio! O sea, cantana conmigo, ¿qué te pasa? Es que no recuerdo muy bien la letra, seguí nomás, seguí nomás Estaba en una canoa, ¿verdad? Tus calles, tus mujeres, tus burreras Ahí se me fue un poquito Estamos en la Bahía de Asunción ¿Cómo están ustedes? Excelente Qué linda mañana Muy linda mañana, agradable todavía Cada vez amanece más tarde Así como ustedes decían la vez pasada Pero viní un poco a decirle te voy a mostrar algo Esto que te voy a mostrar Es algo que te va a sorprender Muy pocas veces visto Mirá cómo está acá la parte del puerto En la Bahía de Asunción Las rocas que se pueden ver Las bases de estos pilares Y resulta que el río Paraguay se encuentra en niveles críticos ¿Cierto? Con Silvio, Mario Se habla de una bajante crítica Se ha declarado alerta hidrológica Desde la Administración Nacional de Navegación y Puertos Y de buenas a primeras Para que todos vamos a estar en contexto Y entender, ¿verdad? ¿Por qué hay que hablar de esto? ¿Y por qué tenemos que contarle a la gente? Porque si los barcos no llegan Todo va a ser más caro Si el barco no puede llegar A acercarse hacia las zonas de distribución Todo es más caro Porque se tiene que pagar flete Traer por tierra Entonces se recarga eso En lo que es el costo justamente De los diferentes productos Entonces por eso hoy vamos a hablar De esta alerta hidrológica Y quiero mostrarle un poco la regla ya así de entrada Porque ahí arriba Para que podamos ir bajando Mario, Silvio y podamos entender ¿Verdad? Ahí arriba, a ver Ahí está Vemos 5 metros, ¿verdad? Y vamos a ir bajando Ahí está 4 metros 4.30 4.20 Una escalera Bajamos, bajamos Ahí está Baja, baja, baja 3 y 2 metros 2.90 2.70 2.60 2.50 Ahí llegamos a 1 metro ¿Sí? Ahí llegamos a 1 metro Menos de 1 metro Tenemos que seguir bajando Menos de 1 metro, Silvio Mira Baja, baja, baja Y llegamos a 0 Si no solo llegamos a 0 Si no de abajo Y el río Paraguay Se encuentra aquí en el puerto de Asunción Con nivel negativo Por debajo de la regla Menos 16 centímetros Según el último reporte De la dirección de hidrología No hay agua en la regla De 8 días atrás No hay agua en la regla Exacto En la quincena por ahí de Don Silvio Esto lleva a medir acá Menos 31 centímetros Ustedes saben lo que es Que por debajo de los niveles esperados Porque se habla de una variación entre 1 a 2 metros Tenía que estar actualmente El río Paraguay Aquí en Asunción Para hablar de un nivel normal En el que se garantiza La navegabilidad Y todo lo que conlleva justamente Mariano El pasamiento de mercaderías Mariano Sí, justamente complementando Lo que estás señalando Y lo que ya estuvimos mostrando Estamos proyectando ahora la imagen Del nivel del río Justamente en el puerto de Asunción El reporte oficial De la página de hidrología Donde se muestra Ese descenso Sostenido Después un pequeño Repunte Hacia el 13 de febrero Pero así como estabas indicando Ahora 21 Negativo 0.16 Impresionante Y esto complica Sí señor Y esto tiene un montón De consecuencias Totalmente Uno de los sectores Que ya expresó su preocupación Es el sector De la importación Y cuando hablamos de importación De cosas que traemos de afuera El combustible Es uno de los principales Productos De los que hay que hablar Por el uso cotidiano Tanto de las personas Que se movilizan En vehículos También al momento De utilizar la producción Ustedes saben que Los combustibles En sí Tienen diferentes usos Entonces es un mercado Que mueve unos 800 millones De dólares anualmente Un mercado muy grande Volúmenes muy grandes De mercadería Que tienen que llegar De los combustibles Pero que Al menos hasta Los puertos de central Y ahí hablamos En San Antonio En San Antonio Uno de los lugares De referencia En lo que guarda relación Con justamente La importación de combustible Ahí llegan las barcazas Se hace la descarga Y después la distribución Con los camiones Ya de manera terrestre No están pudiendo llegar Ni hasta San Antonio Villeta complicadísimo Pilar es la esperanza Que tienen Los navegantes Para poder hacer llegar Las mercaderías Entonces si llega Mercadería hasta Pilar De allí hay que mover Por la vía terrestre Y como les decía Esto significa Un aumento En la parte operativa En el costo Justamente del desplazamiento De los productos Y ni qué decir Don Silvio O sea de dónde Y si es que hay gente Que nos ve a esta hora En esa zona del país Que nos cuenten Zona de Concepción Dice que está Crítica también La El crítico El panorama Y dice que Al mirar el río Luego se nota Demasiado Esa bajante Que se tiene En la zona norte Del país Hacia Concepción Y lo que se está haciendo Desde el Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones Según anunciaban También en el marco De esta alerta hidrológica Es el trabajo De dragado Que en términos sencillos Es ir moviendo Ir moviendo el suelo Ir moviendo la tierra Bajo el agua Como para que El canal Tenga cierta navegabilidad Es decir Ojasala barco Allí va Y también A propósito de barcos Se ha reducido El nivel de calado Sí O sea Si es que un barco Tiene mucho peso El calado El calado Es como lo que se hunde ¿Verdad? O sea La parte que se hunde La parte que va a sumergida El barco Exacto Así en términos sencillos ¿Verdad? Entonces Si es pesado Si es una embarcación muy grande Hoy quede La primera Se hunde un poco más Sin embargo Ya no van a poder navegar Grandes embarcaciones Solo los que son Un poco más de ruido Los que van un poco más Superficialmente Son los que van a poder seguir Desplazándose O si no también Así de complicada Está la cuestión Así mismo Sino también Ese buque Que puede transportar Por decirte 50 contenedores Por el bajo nivel del río Ahora va a llevar 10 nada más Y todo eso También implica Sobrecostos Para la empresa Para las empresas importadoras Para los comercios En fin Todo incide Cuando baja el nivel Del río Y cuando sube También Todo se complica Gracias Mariano Que linda zona Igualmente La Bahía de Asunción La Bahía de Asunción La Bahía de Asunción La Bahía de Asunción La Bahía de Asunción